¿Usted tiene A3, no? ¡No! ¿Qué crees que tengo yo? No sé, señor. Me está llevando por un caso. Que no es al espacio, jefe. ¿Sí, no? No sé, usted, dígame. ¿Por qué crees que llevo todos los carros a la comisaría? Dime. El hecho de infracción tiene que estar en mi papeleta y punto yo. Escúchame, hijo. Ponga mi papeleta. ¿Por qué crees que llevo todos los carros a la comisaría? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué yo soy loco? No sé, jefe. Usted sabrá. ¿Por qué? ¿Soy loco? Ya entonces, llévalo, papá. Llévalo. ¿Vamos a ir a la comisaría? Ya, llévalo, señor. Me no puedo. Tú no podrás, pero yo sí puedo ayudar. Ya, llévalo, señor. Llévalo. Está bien. ¿Está bien? Sí, llévalo. ¿Está brinqueado con cuál se acerca esto? No sé usted, no dice que maneja. No sé usted, no dice que maneja, maneja, pero voy a manejar aquí. ¿Quieres que...? Ah, ahí está el neutro. ¿Dónde está esto ahí? Está con estos brinques. ¿Dónde has bloqueado? Si quieres, se lo arranco y usted maneja. No dice que tiene A3C, así. A ver, arranca. Se lo arranca y... Si lo malore el carro está su responsabilidad, jefe, yo te digo. Yo te digo así. ¿A qué comisaría me va a llevar usted? A Huantxa. ¿A Huantxa? Sí. Ya, por esto, te lo va a arrancar. Si me malores el carro, usted me lo repone el carro. ¿Sabía o no? No, no, arranca lo mejor. Mejor no. De repente lo cae y nunca me vas a pagar. Yo, yo voy a, este... Retear a rojo, está su... Su semedro ahí. Ya, arrancarlo yo voy a, este... Llevar. ¿Está bien? Ya, vea, se arranca. Ya, se arranca. No puede arrancar el carro. ¿Tú le entiendes a tres, no? ¡No! ¿Qué crees que tengo yo?